Sucre Hoy te siento inolvidable A ver que me dice Tierra de nuestros simones Sucre Sucre Baila San Simón Sin parar Baila San Simón Y nos vamos Rumbo a Guadalupe Sucre Sucre Bailo de corazón Canto con el alma Es Sucre tierra de mil Recuerdos de dulce aroma Y pasión Bailo de corazón Canto con el alma Se viene fiesta De Guadalupe Y nos podemos faltar Los consomentos Que nunca olvidarás De los más locos Pero bien locos Te sufre otro nivel Locos con mentores Con los simones Que nunca olvidarás De los más locos Pero bien locos Te sufre otro nivel Fuerza y pasión Fuerza y pasión Con el corazón Locos caporales Fuerza y pasión Con el corazón Locos caporales Juventud Juventud Somos los mejores Cantarás Bailarás Junto a los simones Con el alma Simones Música Hey Sosito 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 Bailo de corazón, canto con el alma, es su gran tierra de mil recuerdos, de dulce aroma y pasión. Bailo de corazón, canto con el alma, se viene fiesta de Guadalupe y no podemos faltar. Locos momentos, con los simones, que nunca olvidarás, de los más locos, pero bien locos, de su creotro nivel. Locos momentos, con los simones, que nunca olvidarás, de los más locos, pero bien locos, de su creotro nivel. Fuerza y pasión, con el corazón, locos caporales. Fuerza y pasión, con el corazón, locos caporales. Juventud, juventud, somos los mejores, cantarás, bailarás, justo a los simones. Y así nos vamos bailando, junto a la fiesta, la dirigencita de Guadalupe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!